En el episodio número 7 del Mandalorian temporada 3 titulado Los Espías Se nos presenta lo que es para mi el mejor episodio de la temporada Donde en la primera escena del episodio Se nos muestra la oficial de comunicaciones imperial ya vista tras su traición a Ben Pershing Escabulléndose en los callejones de Kursan para revelarnos al gran Moff Givio Avisándoles sobre la invasión fallida de los piratas en el capitón anterior Y que en realidad no fue la nueva república quien estaría detrás de su fracaso Sino que fue el grupo de mandalorianos de Bo-Katan y Dean Jairin Tras la charla este promete encargarse de los mandalorianos Y actos seguidos se reúnen con el consejo secreto imperial Donde debaten sobre la nueva república y las repercusiones que han tenido con ella La nueva república los están cazando Sin embargo afirman que aún hay fanáticos que apoyan la causa del imperio Entre los habitantes de distintos planetas en la galaxia Asimismo el nombre del gran almirante Thrawn Se hacía huir en una esperanza por su regreso Sin embargo Moff Givion afirma Que no se ha sabido absolutamente nada de Thrawn Ni de su paradero en estas fechas Así que no contarían con él Inclusive Givion culpó a la nueva república Por los experimentos que hicieron con el doctor Pershing Pero sabemos que no fue así realmente Sino que fue el oficial quien logró meterlo en la máquina Para borrarle la memoria a órdenes de Givion Y así evitar sus investigaciones Planeando detener los planes de los mandalorianos para reconquistar su planeta De vuelta al planeta Navarro La flota recuperada de Bo-Katan vuela sobre la ciudad En una preciosa toma del crucero ahora mandaloriano en el aire Con el símbolo del mitosaurio Tras esto el equipo recuperado de Bo-Katan Se reúne con los sobrevivientes mandalorianos de la herrera Que claramente Bo-Katan ahora lidera ambos equipos Así que ella es el puente entre ambos bandos para evitar conflictos entre ellos Y acá es cuando en la oficina del rey de Navarro Gref Kargan le da una sorpresa a Mando y Grogu Siendo de este una mejora del anterior modelo Donde Grogu podrá meterse dentro del androide Y controlarlo de forma de vehículo Aunque Mando cree que Grogu es muy pequeño para esto Grogu parece estar bastante cómodo con su nuevo juguete Bo-Katan propone una misión de reconocimiento en el planeta de Mandalore Donde pide voluntarios Aquellos mandalorianos que tengan el valor para ir hasta el planeta Pese a los conflictos Con las criaturas que habitan allí tras los bombardeos Durante la purga mandaloriana que puedan surgir Din Djerin es el primer voluntario en esta misión Animando a otros mandalorianos a aceptar la propuesta Seguido de Koska Rips, Pazpistla, Axe Wolf y la herrera Partiendo hacia Mandalore Los mandalorianos se topan con un grupo sobreviviente De más mandalorianos que viven allí desde la purga Con la esperanza que Lady Bo-Katan vuelva por ellos En una escena bastante conmovedora Sino que más adelante Bo-Katan destapa la verdad tras la purga De qué fue lo que sucedió entre ella y Moff Gideon Aceptando la culpa y su egoísmo Relatando que luego de la noche de las mil lágrimas Tuvo una reunión con Moff Gideon Para negociar un cese al fuego a cambio de rendirse ante él Y darle el sable oscuro que había adquirido gracias a Sabine Ring Tras esto, Moff Gideon traicionó a Bo-Katan Y es ahí cuando ocurrió la gran e inminente purga de Mandalore Los mandalorianos de la guardia letal junto a la herrera Estaban escondidos en la luna de la concordia durante estos acontecimientos Sin embargo, algo que sí es cierto Es que Bo-Katan menciona un punto clave para estos Y es que los mandalorianos suelen ser derrotados a causa de sus divisiones A lo que es hora de trabajar como un equipo Din Djarin apoya a Bo-Katan en su misión de recuperar Mandalore y su liderazgo La herrera se marcha junto a los sobrevivientes débiles al crucero Mientras que el resto sigue investigando el terreno Durante una batalla entre ambos bandos Nadie más de los bandos podría interrumpir a excepción de Grogu Quien detuvo la pelea en referencias a los objetivos Jedi De conservar la paz y el bien por delante Llegando a su destino, el mitosaurio parece haber despertado por completo Y destruye su nave Donde en su huida, se esconden en la gran forja mandaloriana Solo para darse cuenta que unos Jaxpacks que van hacia ellos pensando que eran mandalorianos Sin embargo, eran soldados del imperio En ataque sorpresa Una emboscada que sería una trampa mortal de Moff Gideon Y que dejarían encerrados a Bo-Katan Y que asique al resto del equipo en una habitación Mientras que Din Djarin y los otros son capturados Din Djarin es secuestrado para interrogación Y Gideon menciona que ahora sus tropas son Dark Troopers Y Gideon menciona que ahora sus tropas de Dark Troopers Utilizan armaduras de Beskar Y toda su base está escondida allí mismo Todo gracias a los ricos recursos de Mandalore Mandando a sus naves a destruir el crucero que espera a estos mandos fuera de la atmósfera En lo que Bo-Katan utilizando el sable oscuro Crea una salida cortando una de las puertas blindadas Moff Gideon escapa mientras estos luchan y escapan de los troopers Sin embargo, Paz Vista se sacrifica heroicamente como distracción para que el resto logre escapar Y advertir al resto Luchando épicamente contra los Dark Troopers Él solo hasta que finalmente es asesinado Y vemos por concluido esta semifinal de temporada A espera del punto crítico y final de la serie Dejándonos con la duda sobre el pradero de Din Djarin Y el cómo logrará escapar de las garras de Moff Gideon Y el quién es el espía que está entre los mandalorianos escondido ¿Te gustó el episodio? Suscríbete para más contenido